...y para nada es algo que creemos que ya está el punto más alto conseguido, que va. Tenemos que ser muy humildes en eso, seguir trabajando, ver qué cosas podemos mejorar. Nos queda un poquito de tiempo, apenas vamos a poder hacer un entrenamiento, pero bueno, siempre que podamos mejorar algo, con el tema de vídeos, con reuniones sin igual, pues ahí estará la mejora en este poquito tiempo que tenemos y que caray está. Pues mira, te diría que eso es muy peligroso, pero te diría también que es muy peligroso no considerar a la América como un gran equipo y un rival que te puede hacer un gol pronto, que se puede meter en el partido, entonces nuestra idea y nuestra intención es seguir con la misma idea que tenemos ahora, que es plantear un buen partido, saber dónde tenemos que poder hacernos un poquito más, dónde podemos hacerles daño, respetar al rival y respetarnos a nosotras mismas pensando que no tenemos nada hecho. Gracias. Bueno, pues un poco lo que te he comentado, poder trabajar, ver errores, ver las cosas que América ha hecho bien para ver también dónde van a intentar volver a hacernos daño. Tener mucho cuidado con eso, corregir pequeños errores o grandes errores que hayamos cometido y pensar que evidentemente son muy largos, van las preocupaciones, que eso nos vamos a hacer prácticamente todos los partidos. Entonces, bueno, voy a pasar mil cosas y bueno, no me vais a sacar de esa vez a seguir. En la mente, pensando que no está nada hecho y que tenemos que ir a cerrarlo en casa y a salir con muy buen tiempo para poder ganar los partidos. Muchas gracias. 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 Gracias.